Representantes de gobierno y funcionarios de FAO provenientes de 12 países de América Latina y en Caribe se reunieron para compartir experiencias de digitalización y conectividad en áreas rurales. Este encuentro fue realizado en el marco del proyecto de Cooperación Sur-Sur, Transformación Digital e Innovación en la Agricultura, el cual es impulsado por la FAO y la República Popular China para apoyar la recuperación de los medios de vida en los sectores rurales mediante la digitalización. Durante dos días, las y los profesionales invitados participaron de interesantes actividades en las que compartieron avances, conocimientos y aprendizajes obtenidos en el proceso de diseño y ejecución de los pilotos digitales que cada país desarrolla dentro de este proyecto. Las reflexiones y conclusiones obtenidas en este encuentro son una valiosa contribución para continuar trabajando por la digitalización rural en América Latina y el Caribe. Y así, avanzar hacia sistemas agroalimentarios más eficientes, inclusivos, resilientes y sostenibles que brinden una mejor producción, una mejor nutrición, un mejor medio ambiente y una vida mejor sin dejar a nadie atrás.